La localidad sevillana de Carmona se ha despertado hoy conmocionada por el asesinato en la tarde de ayer del propietario de una joyería cuyo cadáver fue encontrado por una hija amordazado y con la cara destrozada. Según las primeras conclusiones de la investigación, el joyero, que acababa de cumplir 60 años, fue golpeado en repetidas ocasiones en la cara antes de morir, por lo que se sospecha que los atracadores buscaban algún tipo de información. Un familiar de la víctima aseguraba hoy que la joyería tenía un buen sistema de seguridad. Paco es una persona, ya fue una persona que ya tenía mucha experiencia en el mundo de la jodería, desde pequeñito, son familias conocidas en Carmona. El dispositivo de seguridad que tenía, pues era bueno, tenía sus cámaras y tenía un dispositivo en el mostrador y en su propio despacho donde habría la persona que más o menos, entiendo yo, que le sirviese de confianza o que conociese. Comerciantes de esta localidad cercana a Sevilla reconocen que viven con miedo por la inseguridad, ya que hace pocos meses un comerciante chino fue también asesinado y ayer mismo una panadería fue atracada. Comerciante, esta mañana te levantas con un poco de miedo, abriendo y ves la inseguridad, que estamos de cara a un público y es peligroso, hombre. Y ya esta es la segunda vez que en tres meses que me roban y de la misma forma. El alcalde Juan Ávila ha expresado sus condolencias. Y lógicamente queremos visualizar nuestra repulsa, nuestra condena unánime a este brutal asesinato que se ha producido en el día de ayer. Y por supuesto mandar nuestras condolencias, nuestro cariño y nuestro apoyo a una familia que como comprenderéis lo está pasando bastante mal, son momentos durísimos. El Ayuntamiento de Carmona ha declarado tres días de luto oficial y este mediodía los concejales y algunos vecinos han guardado un minuto de silencio.